...de las dos últimas semanas de junio, cuando se celebren las oposiciones a profesores de Castilla-La Mancha en materia de educación infantil y primaria, inglés, música y deporte. Una fecha que de momento afirma el Gobierno regional no se puede concretar. Siempre suele ser en las dos últimas semanas de junio, ¿por qué? Porque coincide con el calendario escolar. Los propios participantes en la oposición son los propios maestros, en algunos casos, que están dando clases escolares, con lo cual no se puede interferir con el calendario. Pero exactamente el día es donde yo ahí no puedo afinar. Mañana se celebrará una mesa sectorial con los sindicatos para tratar todos los puntos de las oposiciones. Y será la semana que viene cuando se publique la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Lleva unos plazos que no se pueden vulnerar, pero en cuanto a eso seremos los más ágiles posibles. Pero no podemos avanzar más fechas porque hay que cumplir esos plazos. Desde la Consejería de Educación reafirman su compromiso de transmitir toda la información de las oposiciones con la máxima agilidad, a pesar, dicen, de no tener los presupuestos aprobados y sin cometer ningún tipo de irregularidad.